¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Aquí un nuevo video comentado y en esta ocasión les voy a hacer una propuesta a ustedes, a las personas que están viendo este video Y es que algunas personas me dijeron por los comentarios que no sería una mala idea crear un crew para Grand Theft Auto V Recordamos que ya faltan 17 días para que salga el juego, bueno lamentablemente GTA Online sale el 1 de Octubre como ya lo habíamos visto Pero en tu estudio ya tenemos mucho tiempo, quiero ver su opinión, qué tal, sería una buena idea y que me pongan por qué sería una buena idea En lo personal yo pienso que sería una muy buena idea, ¿por qué? Porque voy a poder convivir más con mis suscriptores Yo he convivido con algunos de ustedes vía Xbox 360 y vía Playstation 3 Entonces pues déjenme saber aquí abajo en los comentarios qué tal les parecería que creemos un crew del canal de GTA Invaders Y eso es todo, la verdad es que me parece muy importante su opinión en este canal porque sin ustedes yo no sería nadie Y pues nada, nada más les quería decir eso, comenten aquí abajo si sería una buena idea o si sería una mala idea Y cualquiera de las dos opciones que ustedes elijan, comentenme por qué sería una buena idea o por qué sería una mala idea También si te gusta la idea de que hagamos un crew, puedes darle un pulgar arriba Y pues nada, eso es todo, te agradecería que me apoyes con un like y con lo compartas con tus amigos para que cada día seamos más en GTA Invaders Al igual que si tú no lo has hecho no olvides suscribirte aquí abajo en el botón de suscribirse Tampoco olvides seguirme en mis redes sociales, ya saben que se las dejo aquí abajo en la descripción Y van a aparecer aquí en la pantalla Y pues nada, nos vemos en un siguiente video, ¡Adiós!